Quiero las manos arriba, las manos arriba, ok Ok, 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 ok Tengo este hardcore que siempre la aguanta Yo soy como un árbol porque acá se giganta Tengo las raíces porque acá se canta Yo soy como el árbol porque siempre se planta Ya no hay respuesta, MC que vienen contra mí son una molestia Cada vez que viene el panorama El tiempo y valer oro mi cronograma Sale solo pana, esto solo holograma ¿Qué van a decirme cada vez que vienen y recorro kilómetros? Estos MC son menor, yo soy como el tiempo porque controlo cronómetro Cada vez que viene siempre que se exponga Tu sufrimiento se prolonga Porque vengo y este se va en la primera ronda No encuentro a nadie mejor que yo a kilómetros A la redonda Cada vez que vengo es rap sin criterio Tómatela de acá MC sin criterio Él es de tomar y yo es el que toma rap en serio Tiempo Mano arriba que yo soy el estratega Eres una planta, sí, una planta macho Porque sabemos que se planta y no pega Yo puedo decirlo para la tumba Puedo decirlo, sabes que en esto es extraordinario Yo tengo todo lo necesario Mi tumba donde es el monumento de Rosario Yo soy hardcore, no puedes hacerlo Bueno, esta es del corazón Solamente que no comparo Yo seré un corazón porque soy un árgano bastante caro Yo tengo todo Yo te uso la palabra Y siempre pa' mi modo Yo no entiendo que te hago secuela Un saludo al guiso de corazón Que me hacía mi abuela Así nomás estamos en la cancha No puedes decirlo, esta es la revancha Esto ya se expande Esto es la cancha Lástima que te quedo muy grande Ay ¿A dónde está? La mano arriba de Rosario pa' representar No puedo Sabes que este es su careta Gano y me voy con Jozan andando en bicicleta Tiempo Mano arriba Todo Mano arriba En 3, 2, 1 Yo puedo decirlo, no estoy abajo del sistema Simplemente rapeo Y puedo hacer en esquema Ey Houston, baja la tierra Porque Houston, Houston Tenemos un problema Ey Yo puedo rapear Y encima Adivinar En esto no vas a concretar Yo puedo Ey Que yo tengo calidad Cheto de universidad Rapero de la facultad Yo puedo hacerlo mano arriba Encima gordo Y me fumo toda la sativa Vos sos careta Yo tengo la camisa Ancha Andando ya en bicicleta No entiendo Te canto la neta Este se olvida Cada una de canciones Y de su letra Mano arriba Y quién lo juna Es como el borde de la pizza No se come la aceituna Ey Ya está Vos yo te destrozo Yo puedo decirlo Perro Este es bastante morboso Tu estilo es horroroso Dulce como la aceituna Yo soy duro como el carozo Tiempo ¿Está bonito? Tiempo Ok, ok Quiero las manos arriba Manos arriba Mi frita Y lo dirige En la aceituna Eso es lo que dije Este es la aceituna Porque es un extra virgen Nos vemos Porque ahora te mató En las improvisaciones Habla de ruleta En serio En las dimensiones Y yo te doy más vueltas Que un parque de diversiones No, no, no Se nos fue en la primera Freestyle Cada vez que vienen esto Lo diseco Porque soy el rapper Más completo Y tomas tanta merca Que en tu nariz Se encuentra un muñeco Se nos fue Vengo con el freestyle Cada vez molesta Soy el mejor rapero Que acá se manifiesta Ganó la Red Bull Y después nos vamos De fiesta Luego, si es sincero Trajeron mi puta A mi despedida De soltero MC Hermitaño Vengo acá Porque vos sabes Le parto el cráneo En esto Me mato freestyler Tengo el cráneo Tan en llamas Que me parezco A Ghost Rider Tiempo A la cuesta De Tres Dos Uno Un aplauso Con nadie Guacho